Tras el asesinato del escritor y periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, el fiscal Juan José Ríos Estavillo informó que ya se puso en contacto con el Procurador General de Justicia de la República para comenzar con la investigación del caso. Detalló que las autoridades locales y federales ya están trabajando de forma conjunta para ver quién estará a cargo de la carpeta de investigación, destacó en entrevista con medios que la prioridad de la Fiscalía es salvaguardar la seguridad de los empleos del Seminario Río 12, así como de la familia de Javier.